En enfrentamientos con la policía terminan muchas fiestas clandestinas que ciudadanos realizan en sus cuadras. Hace poco se presentaron dos, una en Castilla y otra en el barrio El Popular. Veamos la siguiente nota. Con o sin cuarentena, las fiestas que hacen ciudadanos en sus cuadras a veces se salen de control y terminan en fuertes enfrentamientos entre la comunidad y la policía. Cuando estos últimos intentan pedirles mesura y disciplina. Hace algunas semanas, la presencia de las autoridades en una vivienda del barrio Castilla, donde se adelantaba una fiesta clandestina, terminó en enfrentamientos según información inicial. Las autoridades llegaron a una casa para solicitar a los asistentes que bajaran el volumen a la música y terminaran la fiesta. Lo que ocasionó la furia de uno de los asistentes, quien lanzó una botella contra los uniformados. En los videos se observa cómo la comunidad golpea a los policías, mientras que ellos responden de la misma manera. También en el barrio Villas del Socorro, comuna nororiental de Medellín, hubo otro fuerte enfrentamiento entre la policía y los ciudadanos cuando intentaban controlar otra rumba en una vivienda. Este tipo de noticias sí que generan controversia en los ciudadanos. Algunos estarán pensando que cada quien es libre de realizar sus reuniones entre amigos y familiares. Otros dirán que es deber de la policía exigir el orden y la tranquilidad en su barrio. Si usted fuera el comandante de policía, ¿qué haría? Veamos qué piensan los ciudadanos. Y pues no, no me parece que si uno está en la casa de uno, compartiendo con los vecinos, con familiares, y que esté haciendo una reunión, llegue la policía a interrumpir la fiesta, a llegar de mala manera, a quererle apagar a uno todo. Entonces no me parece. Me parece que si uno está tranquilo y no está haciendo daño a nadie, está con los vecinos, puede estar haciendo las fiestas que quiera. Si van a farrear o a rumbear, pues que se vayan a una escoteca, ¿sí o no? Sería lo más viable para que no moleste a las demás personas, si no haya problemas, que haya malentendido, nada por el estilo. Lo que acabamos de escuchar es la opinión de los ciudadanos de lo que piensan de estas fiestas que terminan en enfrentamientos. Pero que sea nuestro experto invitado quien nos explique cómo se procede de forma legal frente a estos hechos. Todo el comportamiento de la comunidad está normado, están basados en normas para mantener la tranquilidad y regular el buen comportamiento ciudadano. De por sí, en que toda intervención policial, la respuesta no debe ser la agresión. Eso no es lo común, no es lo normal, en que respondan con agresividad o que respondan con actividades en contra de las mismas normas. Nosotros tenemos el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, también tenemos nuestro Código Penal y de acuerdo a las actividades en que se vea representado este ciudadano, se le aplica la norma. Si es un ataque contra el servidor público, se deja, se captura, se deja a disposición de autoridad competente por violación al Código Penal frente a ataque al servidor público. Estamos basados en normas y nosotros como Policía Nacional lo que hacemos es hacer cumplir esas normas para mantener la tranquilidad de la comunidad. El irrespeto por parte de las personas a las autoridades de policía conllevará la imposición de medidas correctivas. La agresión física a las autoridades de policía se considera un irrespeto grave a la autoridad, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar, dice el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Cerrar las calles para festejar entre vecinos y poner música en volúmenes altos son comportamientos que pueden ser sancionados por el Código Nacional de Policía. Por más que llevemos años habitando un lugar, esto no nos da el derecho de apropiarnos de la vía pública y mucho menos generar ruidos que pueden interrumpir la tranquilidad de la comunidad. La música, que esté a volumen que pueda afectar la convivencia entre vecinos, trae consigo una multa de 393 mil 440 pesos. Asimismo, cerrar las calles o cuadras para festejar en las noches también es una conducta penalizada si no se cuenta con una autorización oficial. Es importante recordar que los ciudadanos deben acatar los llamados de atención que les haga la policía y respetar la autoridad que ellos representan.